la segunda recomendación para este mes es un clásico de terror del cine japonés que te va a encantar tokaido yotsuya kaidan es una película de 1959 que impresiona gracias a sus efectos especiales a la excelente realización que ésta tiene así como una carga dramática que toca las fibras sensibles de cualquier persona así que es un filme en el que no sabes si quieres llorar o si quieres asustarte la trama está basada en una de las historias de fantasmas más populares del folclore japonés donde un samurái deshonrado y pobre busca ascender en la escalera social y darse una vida llena de comodidades de la manera más baja y ruin posible los actos de esta persona llegan a caer tan bajo al punto de asesinar a su propia esposa y a su hijo todo con tal de poder casarse con la hija de un adinerado comerciante sus actos no son ignorados y su esposa vuelve el más allá para vengarse de éste la película es una montaña rusa de emociones de principio a fin no pierda la oportunidad de disfrutar este clásico ya que va a marcarte de por vida la oportunidad de disfrutar este clásico ya que va a margarse hoy en día Gracias.